En nuestros días, la mayoría de los fans están familiarizados con el nombre de Plisken. La película de ciencia ficción y acción Escape from New York del director John Carpenter es considerada un clásico, con un antihéroe que de modo exitoso separó a Kurt Russell de su fama de niño Disney, y que como muchas otras en la filmografía de Carpenter, tampoco fue una fácil de hacer. Con un largo y cruel rodaje de noche y todos los retos de tratar de replicar una ciudad de Nueva York del futuro con un modesto presupuesto. Hagamos un viaje a la destruida Gran Manzana y averigüemos qué carajos pasó con esta película. En 1980, John Carpenter ganó cierto grado de libertad creativa gracias a su gran éxito Halloween de 1978, que recaudó alrededor de 70 millones de dólares con un minúsculo presupuesto de 300 mil dólares, haciéndola la película independiente más remunerada en la historia. Y después de un corto descanso trabajando en televisión con la película Elvis, que presentaba a Kurt Russell como el rey del rock, Carpenter se anotó otro éxito de horror con The Fog, que recaudó unos 21 millones de dólares contra un presupuesto de un millón. Después de demostrar su confiabilidad en taquilla y su talento para transformar pequeños presupuestos en éxitos financieros, Carpenter estuvo en posición de realizar uno de sus proyectos soñados, Escape from New York, un guión que había escrito varios años antes. Se inspiró originalmente en el thriller de venganza Death Wish de 1974 con Charles Bromson, no tanto en la idea del ciudadano que toma justicia en sus propias manos, sino más en la atmósfera de la ciudad de Nueva York como una selva urbana infestada de pandillas, y quería usar eso en el marco de una historia de ciencia ficción. Otra inspiración fue la obra literaria de Harry Harrison, particularmente el libro Planet of the Damned, que trata sobre un joven héroe enviado a salvar un mundo a punto de la autodestrucción. Carpenter escribió el guión de Escape from New York después de terminar su primera película como director, la comedia de ciencia ficción Dark Star, pero ningún estudio estuvo interesado porque pensaban que la historia era algo extraña y muy violenta. El concepto de presentar la isla de Manhattan como una prisión era muy lúgubre. Años más tarde, Carpenter admitiría que la primera versión de su guión estaba saturada del pesimismo de la era Watergate, así que enlistó a su amigo Nick Castle, mejor conocido como The Shape, o sea Michael Myers, para inyectar un poco de sentido del humor en la historia. Como el hilarante cambio de cintas entre la grabación para la plática de paz del presidente, Carpenter también es un fan de los westerns. La línea recurrente la tomó directamente de la película de Cowboys de 1971, Big Jake. A pesar de que técnicamente Escape from New York es un filme de ciencia ficción, Carpenter la considera un western en esencia, ya que sigue a un forajido solitario que se enfrenta a otros forajidos y a la autoridad. APCO Embassy Pictures, quienes también produjeron The Fog, pusieron el capital para hacer la película. Sin embargo, se suponía que Carpenter haría The Philadelphia Experiment sobre un barco destructor que viaja en el tiempo, pero hubo problemas para aterrizar el guión y Carpenter mejor se concentró en rescatar al presidente de las pandillas de un Nueva York destruido en el futurista año de 1997. Con 6 millones para trabajar, Carpenter reunió a algunos de sus colaboradores del pasado, como los productores de Braheel y Larry Franco, y el director de cinematografía Dean Kutney. El Dr. Loomis de Halloween, Donald Pleasence, haría el papel del presidente capturado, descrito como la funesta unión entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Adrian Barbeau, la esposa de Carpenter en ese tiempo, interpretaría a Maggie, la novia de un ingeniero llamado Brain, encarnado por el actor Harry Dean Stanton, un papel originalmente pensado para Warren Oates antes de que enfermara. Otros roles los tomarían los usuales amigos de Carpenter, Tom Atkins, Charles Cyphers y George Buckflower. Para interpretar a S.D. Snake Plissken, decorado veterano de la Tercera Guerra Mundial convertido en criminal, el estudio quería a alguien ya establecido como tipo rudo como Charles Bronson, Chuck Norris o Clint Eastwood, a quienes Carpenter consideraba muy viejos. Otro actor que estuvo en la mira del estudio fue Tommy Lee Jones, quien había participado en el thriller Eyes of Laura Mars, basado en otro guión de Carpenter. Jones, a pesar de su adusto seño, rechazó la oportunidad de ser Plissken, aunque después accedería a estelarizar otra historia de la mente de Carpenter Black Moon Rising. El director estaba decidido a incluir a Kurt Russell como el cínico ex-soldado de las Fuerzas Especiales después de hacer amistad con él al filmar Elvis. Aunque Dino De Laurentiis había querido que Russell estelarizara Flash Gordon en 1980, aún se le identificaba mucho con las películas para toda la familia de Disney. Eventualmente, el estudio cedió y Russell no solo obtuvo el papel, sino que contribuyó al personaje, sugiriendo su famoso y distintivo parche. Uniéndose también al elenco, estaría el ganador del Oscar Ernest Bornine como Cabbie y la leyenda del show Isaac Hayes, sería el villano principal, el infame duque de Nueva York. Levan Cliff, el calculador comandante de la Fuerza de Policía, se le conocía más por los Spaghetti Westerns de Sergio Leone y era el héroe de la niñez de Carpenter cuando lo vio actuar en la película sobre alienígenas It Conquered the World. Joe Alps se unió como diseñador de producción, sin embargo, no fue su experiencia en Jaws o Close Encounters of the Third Kind lo que más impresionaba a Carpenter, sino su trabajo anterior, animando al monstruo Eid en el clásico de ciencia ficción Forbidden Planet, otro favorito de la niñez del director. El primer gran reto para la película fue encontrar un lugar similar a la ciudad de Nueva York. Aunque la auténtica Gran Manzana era en esa época un inmundo bodrio lleno de crimen, filmar ahí era demasiado caro y logísticamente era imposible. Alps y Carpenter exploraron el país en busca de una locación correcta y económica que tuviera una arquitectura parecida a la de la famosa ciudad y eventualmente se decidieron por St. Louis, Missouri. St. Louis no había sido sitio de filmación de una película desde hacía más de una década y recibió a la producción con los brazos abiertos. Un gran incendio había destruido varias cuadras de edificios, haciéndola la perfecta elección para simular un Nueva York decadente. Las autoridades de la ciudad les dieron permiso de apagar todas las luces de la zona, prender hogueras y cerrar 10 cuadras completas para hacerlas pasar por las ruinas de Manhattan del 97. Para los restos del avión presidencial estrellado, Alps visitó un cementerio de aviones en Arizona buscando un Air Force One para la película, pero le dijeron que había un viejo jet DC-8 retirado que estaba a la venta en St. Louis. Después de comprar el avión, su equipo lo cortó en secciones para la escena y movieron las partes a la locación durante la noche, evitando todo ese proceso tedioso de pedir permiso. St. Louis también tenía una estación de trenes desierta que podía servir como una versión de la Grand Central Station, con todo y tren derruido. La locación estaba tan deteriorada que ni siquiera tuvieron que añadirle algo o modificarla para que se viera post-apocalíptica. Para el ficticio puente de la calle 69 donde se desarrolla la persecución en camino minado, se usó el puente abandonado de All Chain of Rocks de St. Louis después de que el gobierno local se lo vendiera la producción por un dólar. Alps mandó construir un muro falso en un extremo en donde nuestros héroes harían su escape. Aunque parecía una ganga, el viejo puente era muy peligroso y literalmente se estaba desmoronando, y tenía un estricto límite de peso. En algunas ocasiones, miembros del staff se hundían en los agujeros que se abrían. El rodaje comenzó durante una ola de calor en agosto, algunas noches alcanzando los 38 grados, tan caliente que el asfalto de la calle se derretía. Nubes de insectos atormentaron a los actores mientras filmaban cerca del río Mississippi. La filmación, que se programó para tres semanas, se extendió por 50 días, extenuando a todos en la producción. Barbó llenaba a Carpenter de vitaminas y remedios herbales para ayudarlo a mantener la energía durante el riguroso rodaje. Carpenter comentó que, tras trabajar del atardecer al amanecer durante dos meses y medio, comenzó a sentir que jamás volvería a ver el sol otra vez. Russell recuerda que en una ocasión se encontraba solo en la calle, preparándose para una escena, y se encontró con unos desconocidos de aspecto rudo, la clase de sujetos que encontrarías en una zona desierta de la ciudad a la una de la mañana. Afortunadamente estaba vestido como Plisken, incluyendo una subentralladora, la cual le fue lo suficiente intimidante para que los tipos se alejaran. El actor encontraría un peligro más real filmando la secuencia de gladiadores, después de que Plisken es capturado por el duque. El enorme oponente en el ring, un luchador profesional llamado Ox Baker, fue contratado. Desafortunadamente, Baker nunca había trabajado en una película, así que Russell y su doble de acción, Dick Warlock, tuvieron que esquivar de verdad los golpes que lanzaba el luchador. Después de una toma algo salvaje, Russell le pidió a Baker que bajara la intensidad y le dio un ligero golpe en la entrepierna para mostrar que lo decía en serio y al parecer funcionó. Russell obtendría su venganza asestando el golpe final a Baker con un bate de béisbol real lleno de clavos, gracias a los trucos prácticos de la vieja escuela. Baker tenía una almohadilla en la nuca, la cual Russell tenía que golpear con mucha precisión, lo cual puso al gigante muy nervioso. Pero afortunadamente, la falta de visión de profundidad de Snake no fue un problema y el golpe se hizo a la perfección. Así como Russell se apropió de su personaje de Plisken, dándole esa actitud y apariencia de Harry el Sucio, Carpenter permitió a sus demás actores ser creativos en sus papeles y expandirlos como quisieran. Isaac Hayes añadió un pequeño tic facial a su personaje que solo ocurre cuando está junto a Snake, y fue idea de Donald Pleasence usar una peluca rubia como parte de su humillación en cautiverio. El actor Frank Doubleday, quien interpreta a Loco Secuaz Romero, añadió por su cuenta el peinado en punta y los dientes afilados. Las uñas metálicas plateadas de Maggie hacían alusión a que el personaje las había afilado y pulido como armas letales. Lamentablemente, no hubo ocasión de ponerlas en uso en la película, y más bien se presentó a su personaje disparando a los villanos con la Smith & Wesson de Snake. A pesar de dichas libertades, Carpenter no fue así de flexible con los diálogos. En ese aspecto, el director fue muy estricto con lo que estaba en el guión, y Harry Dean Stanton tenía un marcado hábito a la improvisación, lo cual probó ser una fuente de frustración para Carpenter. Para el número musical, Carpenter y Nick Castle querían inicialmente un coro que interpretara la canción popular de Edelmerman, Everything's Coming Up Roses, pero no pudieron adquirir los derechos. Así que compusieron su propia tonada mórbida que cuenta las peripecias de terminar en la prisión de Nueva York. Nick Castle ideó la coreografía para los actores mientras Carpenter dirigió la banda de música, a quienes se unieron Dean Codney y otros miembros del staff. Mientras que St. Louis representó a Nueva York en la mayoría de las escenas, una de ellas debía ser hecha en una locación de la ciudad real, lo cual fue todo un reto. Carpenter debía hacer algunas tomas en Liberty Island, en donde se supone estaba el cuartel general de la policía militarizada. El gobierno de la ciudad estaba dudoso ya que les preocupaba la seguridad, después de unos ataques terroristas unos meses antes, y también les desagradaba que presentaran a la ciudad como una prisión gigante, pero eventualmente cedieron y dejaron realizar las tomas de unos helicópteros sobrevolando la estatua, escena que sería después hábilmente unida por Carpenter y el editor a otra filmada en la presa Sepúlveda en Los Ángeles. La película requería impresionantes efectos especiales para crear un futuro distópico creíble, pero en un Hollywood post-Star Wars, encontrar una empresa de efectos especiales con precios razonables fue una lucha. Las compañías grandes no solo eran muy costosas, sino que como descubrió Carpenter estaban llenas de egos inflados que se creían celebridades, lo que llevó a ciertos encuentros desagradables. Para llevar a cabo su visión creativa con las limitaciones de su presupuesto, Carpenter seleccionó al famoso y frugal productor Roger Corman y a su estudio independiente New World Pictures, donde trabajaba un joven James Cameron. Carpenter se impresionó por lo que Corman logró visualmente en la película de serie B Battle Beyond the Stars. El departamento de efectos visuales de New World construyó un modelo a escala de Manhattan y varias miniaturas del planeador Goldfire que Snake usa para aterrizar en el techo del World Trade Center. Otro de los ingeniosos efectos que crearon fueron las supuestas gráficas computarizadas en 3D en el planeador y que hicieron con simples cajas de cartón color negro que simulaban edificios y cinta adhesiva reflejante, moviendo la cámara por encima y aumentando el contraste en el filme, logrando un look futurista. Otro reto no se dio con los efectos especiales o las secuencias de acción, más bien con una escena muy mundana. El actor Lee Van Cleef sufrió una herida en la pierna, tenía dificultad para caminar y problemas para concentrarse en sus diálogos cuando él y Plisken caminan por los pasillos del cuartel de policía. Van Cleef diría que fue lo más difícil que ha hecho en su carrera. Una escena creada a última hora fue la de los helicópteros aterrizando en Central Park durante el día, la cual añadió Carpenter para romper la excesiva oscuridad de la película. La escena se filmó en el Valle de San Fernando, California, con una pintura en mat en el fondo hecha por el mismísimo James Cameron. Las limitaciones de tiempo y presupuesto junto a las necesidades narrativas llevaron a la eliminación de ciertas ideas, como los cigarros que se encienden solos que fumaba Snake. Carpenter también quiso incluir más tipos diferentes de pandillas en la ciudad prisión, como la pandilla de nativos americanos cuyas escenas se cortaron del filme, pero hacen una pequeña aparición cuando se corta el ancla del planeador en el techo del World Trade Center. Un cambio grande fue la eliminación de la secuencia inicial de 10 minutos original. Dicha secuencia, grabada en el sistema del metro de Atlanta, presentaba el fallido robo a un banco y el arresto de Plisken. La secuencia dejó confundidos a los espectadores en las proyecciones de prueba, así que Carpenter la removió por completo. También se dio cuenta de que la primera aparición de Plisken en custodia policíaca en la Isla Liberty era una mucho mejor introducción. Para familiarizar a la audiencia con el contexto de la película, se añadió una nueva secuencia inicial animada que narra los eventos generales del futuro en 1997. También presentó una oportunidad para involucrar a la sobreviviente del otro filme, Carpenter, Gemily Cortis, quien narra la introducción y fue la voz en los altavoces del cuartel de policía. Otra escena que necesitaba clarificación era la muerte de Maggie, cuyo destino en el puente pareció no muy claro para los participantes de las audiencias de prueba, entre los que estaba un adolescente de nombre J.J. Abrams, así que Carpenter y Barbó añadieron una escena extra de ella tirada en el piso y bañada en sangre que filmaron en la calle afuera de su casa. Carpenter compuso la música de sus previas películas. Para Escape from New York se asoció con el diseñador de sonido Alan Howard, quien trabajó con el editor Doug Ramsey en Star Trek The Motion Picture. Usaron el distintivo estilo de sintetizador de Carpenter y una de las primeras drum machines del mercado. Los creativos trabajaron en más películas de Carpenter. Escape from New York se estrenó el 10 de julio de 1981. En el transcurso de ese verano recaudó más de 25 millones de dólares y se convirtió en el tercer éxito consecutivo de John Carpenter. Los críticos también apreciaron el ingenio de la película, la atmósfera y la acción, además del actor principal actuando fuera de su imagen. Todo el esfuerzo para llevar la historia para adultos de Carpenter a las pantallas, dio frutos. Y como muchas de las películas del director, se convertiría en una de largo legado, incluyendo a otros muchos filmes, novelas y videojuegos como Metal Gear Solid. De hecho, se nota la influencia tan fuerte en películas tan recientes como Lockout del 2019, al extremo de que Carpenter demandó a Lupe Sonny a su compañía EuropaCorp por plagio y recibió medio millón de dólares. Snake Plissken se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del género de acción y probablemente el papel más famoso de Kurt Russell. El director y la estrella se reunirían tres veces más, incluyendo la secuela de Snake de 1996, Escape from LA, que funciona como remake y secuela. Los planes para continuar más historias del personaje jamás se hicieron realidad, incluyendo una serie de televisión, un videojuego y una serie de anime. Y hasta ahora sus aventuras solo han continuado en cómics. La idea de un remake de Escape from New York ha circulado por Hollywood por casi dos décadas, pasando por las manos de directores como Len Wiseman, Brett Eisner y Robert Rodríguez, con el creador de The Invisible Man, Lee Wannell, como el más reciente. Los actores que se ha rumorado que hicieron el papel de Plissken van desde Gerard Butler, Josh Brolin, John Berthold y Jeremy Renner. Un sujeto que no quiere el trabajo es el hijo de Kurt Russell, Wyatt Russell. A pesar de la conexión familiar y su parecido, el joven actor ha dejado en claro que no tiene intenciones o interés en heredar el parche. Y tiene razón, después de todo, solo hay un Snake. Haznos saber tu opinión, déjanos un comentario y gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!